No, se agarra de un lado. No, no. Cosa lo que puedan echar para que no caigan en suelo. Que no hay prisa. No hay prisa, no hay prisa. Que no hay prisa. Que no hay prisa. Que no hay prisa. No. No, no hay prisa. No. ¿No? Que no. No, no. ¡Aquí está listo! ¿Eh? ¿Eh? ¡Vamos! 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 ¿Pero un solo frente? ¡Vamos! 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 ¡Permiso! ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ok! ¡No! ¡Ok! ¡Vamos! ¿Qué otra vez es? Yo no te... Sácalo, no. ¡Mamilín! 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 ¡Mirá que yo sigo el tuto aquí! ¡Mirá que se ponga al lado para dar una foto! ¡Mirá que yo sigo el tuto! ¡Mirá que se ponga al lado para dar una foto! ¡Mirá que yo sigo el boleto! ¡Mirá que vea los sigo el tuto ahí! ¡Pégase más para la foto! ¡Pégase más para la foto! ¡Ahí! Pégase, espera... El boleto corresponde a Pedro Ánguez con la cédula 054011618300 Es... El boleto 551 y el número del número de boleto y teléfono y ahora vamos a llamar y el teléfono para llamar o para que se está grabando vamos a llamar está grabando 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 a Pedro Álvarez